Bienvenidos una vez más a coloquio y análisis que realizamos en el MCRC, en el Movimiento de Ciudadanos por la República Constitucional, en el que me acompaña una vez más, y estoy muy contento de estar otra vez y otra edición con él, Pedro Manuel González, abogado, encantado de tenerte otra vez. ¿Qué tal Manu? Un placer como siempre estar contigo una vez más aquí. Y bueno, yo que soy Manuel Ramos, antiguo y presente y por siempre colaborador del MCRC, que estamos llevando adelante la labor que en su momento hacía don Antonio de analizar la prensa con un enfoque no meramente informativo. Las noticias que escogemos y que vamos a presentar a continuación están presentadas y analizadas y desmenuzadas con un enfoque muy claro, muy sencillo, que primero pasa por la lengua que hablamos, el español, en la corrección y en el orden de las palabras que tienen que ser expresadas en cualquier texto y, por supuesto, con un prisma de la democracia formal, con el análisis político que no es meramente descriptivo y cortesano, como hacen los periodistas, sino desmenuzando lo que es la naturaleza del poder en un medio, como es el periodístico, que debería de controlar al poder y que, como vemos, semana tras semana lo que hace es labores de bufón y de propaganda de la Corte. Así que nada, hemos seleccionado unas noticias que voy a presentar a Pedro para que haga también, que él comience haciendo un análisis y yo le acompañaré, en las que comenzamos en esta ocasión con una decisión del Tribunal Supremo en España. Tenemos en El Mundo una noticia que titula de esta forma, el Tribunal Supremo consagra el 25% de las clases, o de clases, mejor dicho, en castellano y la Generalitat se niega a cumplirlo. Por último, en el subtítulo dice, rechaza un recurso de la Generalitat contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que consideraba que el uso del castellano era residual en Cataluña. Pues bien, Pedro, ¿qué primer análisis una vez leída la noticia y, sobre todo, el titular que nos presenta El Mundo te sugiere? Bueno, lo primero, el titular sí que ya es muy llamativo por varias cosas. En primer lugar, por ese término de que habla de consagrar, como si fuera algo divino, o que porque el Tribunal Supremo en una sentencia, escrita en papel de oficio, diga algo, se fuera a cumplir por la autoridad política, como si fuera alguna costumbre o algo aceptado ya generalmente por los políticos catalanes. Luego, también, que hable de castellano en vez de español, que yo sepa que es el idioma que hablamos todos. El castellano lo hablarían en el miocid o en algún sitio de esto, pero el español es la lengua que se habla, ¿no? Es, igual que en Francia, no se dice que es la lengua de occitano, lo que sea, es el francés o la tierra de inglés, ¿no? Luego, también, lo que sí que me llama mucho la atención es cuando, si leemos la noticia, dice, y además se presenta por El Mundo, por el periódico El Mundo, como un avance total o una victoria absoluta, cuando en realidad yo considero que es una cuestión pírrica, máximo cuando ya se ha dicho por la generalidad catalana que no se va a cumplir esta sentencia, ¿no? Dice El Mundo que el Tribunal Supremo ha dado un golpe mortal con esto a la inversión lingüística, o sea, que que se hable en una región española el 25%, porque lo diga un tribunal, ¿esto es un golpe mortal a la inversión lingüística, a una imposición política de la lengua? Oye, no sé, me parece un tanto exagerado, ¿no? Hablar de un golpe mortal, menudo golpe mortal, ¿eh? Garantizar que se hable el 25%, además que no se va a llevar a cabo, ya se está avanzando, pero vamos, llamar a esto un golpe mortal, pues me parece bastante, bastante exagerado, una afirmación un poco superlativa, ¿no? Habla también de que la Administración General del Estado se ha mantenido un poco al margen por esto, alegando que podría declararse inconstitucional su intervención por invasión competencial. Entonces, no sé para qué sirve también la alta inspección educativa, ¿no? Sino para garantizar precisamente que se cumplan las normas referidas a la ordenación de esta materia tan sensible y tan importante. Pero, como te decía, bueno, a mí lo más llamativo es que la emoción del comentarista del mundo hablando de un golpe mortal porque se diga por el Tribunal Supremo que confirma una sentencia que ni más ni menos viene a decir que sí, que por lo menos, hombre, que el 25% se dé en español, ¿no? Porque, al fin y al cabo, hay personas que vienen de fuera y van a trabajar allí con sus hijos, a la comunidad catalana, que al fin y al cabo es lo que viene a decir. Es decir, como te decía, otra cosa significativa y entrando ya en el análisis político, más que incluso el semántico del propio significado de las palabras que emplea el periodista, es como te digo que ya la generalidad viene a decir que no piensan ni por el forro cumplir con esta sentencia, ¿no? Ya lo dicen clarísimamente que veo aquí que dice el consejero de Educación y la consejera de Cultura que supone un grave ataque a los fundamentos a la escuela catalana, perpetrado por un tribunal alejado y desconocedor de la realidad de los centros educativos catalanes. Hombre, pues desconocedor será de la realidad, pero esto es una demanda de unos padres de alumnos que lo interponen. Y esto de que sea alejado y desconocedor desde donde se dice la sentencia, bueno, en fin, yo solo querría recordar que la Audiencia Nacional, por ejemplo, su propio ser fue alejar de donde sucedían los hechos que tenía que enjuiciar por razón de la materia, por especialidad de la razón de la materia, como era el terrorismo fundamentalmente y sustraerle de las presiones que se pudieran sufrir. Entonces, esto quizás al revés, sea lo contrario, diera una garantía de imparcialidad al tribunal muy superior. Máxime, cuando aquí el Tribunal Supremo lo que está haciendo es simplemente de un órgano revisorio de una decisión que tomó el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Entonces, es bastante significativo. Yo, también en este sentido, también, y con el análisis político que referimos, me gusta recordar siempre a Alexis de Tocqueville cuando decía que las presiones de las tiranías cercanas son mucho peores que las de las tiranías lejanas, que se hacen sentir muchísimo. Y esto, pues, lo hacía y lo analizaba con el ejemplo de los Estados Unidos de América, de aquel entonces la naciente nación norteamericana. Como digo, ya la Generalidad de Cataluña dice que no va a hacer caso a esta sentencia. Y lamentan, y voy a citar también, porque el análisis, como estamos viendo, gramatical es muy importante, como el consejero González Cambray, que es el consejero de Educación de Cataluña, dice que quería mandar un mensaje de tranquilidad a los centros educativos porque no iba a haber ningún cambio. Y lamentó que sea un juez, y cito textualmente, quien determine de forma arbitraria el porcentaje de horas que son necesarias para aprender una lengua. Entonces, lo suyo debe ser que no es arbitrario, lo del juez sí que es arbitrario. Negando, además, que existiera un conflicto lingüístico. O, vamos, pues, para no haber un conflicto lingüístico ha llegado al Tribunal Supremo, ¿no? O sea, que si no hay, lo mismo tiene que haber tiros. Es otra cosa que, bueno, que sería, pues, bastante de analizar. Pero esto y este análisis político, lo que nos viene a decir también un poco, es que en España, y siempre hemos hecho también, y lo hacía don Antonio, una distinción o, digamos, un análisis del concepto de Estado de Derecho como bastante, como te diría yo, poco riguroso, demasiado manido para hacer ver el concepto de imperio de la ley, ¿no? Decía don Antonio que todos los Estados son de Derecho porque hasta la Alemania de Hitler tenía unas normas que se cumplían en el Reich y que hasta Gengis Kahn hacía cumplir también las normas que se daba como dictador o como, digamos, como el poder total que tenía. Pero es que en España vamos a llegar al punto en que ni siquiera va a ser un Estado de Derecho. Ya no hay ni siquiera las normas ni las sentencias que se dictan en el ámbito competencial de la facultad jurisdiccional se cumplen. Entonces, ni siquiera estamos ante un Estado de Derecho. Todos quieren hacer ver que el Estado de Derecho que nos hemos dado, todas estas palabras tan grandes y tan huecas, en ese sentido hualco de la palabra o del concepto de Estado de Derecho que tiene un significado muy claro y que delimitó Robert Von Moll en el siglo XIX, creo que fue como para desvincular o acabar con el concepto de Estado policía o de Estado policía. Esa era la finalidad del Estado de Derecho. Aquí se le da ahora por los políticos y se les llena la boca un concepto muy vacuo, quiero decir, muy manido, que es el del imperio de la ley. El que se haga cumplir es las leyes. No importa su producción, no importa que sean tiránicas, no importa que se hagan como sin representación. Para ellos eso es el Estado de Derecho. Adams, en la República naciente también de los Estados Unidos, dibujó un concepto mucho más preciso, superaba el del Estado de Derecho, que era el de la República de Leyes. Porque ahí sí que es importante cómo se elabona la ley, la transmisión entre la representación y la aplicación de la ley por los juzgados y tribunales. Eso es muy importante. Y esta manera, esa legitimidad de origen por el principio de representación era lo que Adams describía o titulaba como República de Leyes, superando ese concepto de Estado de Derecho. Pero es que aquí República de Leyes ni por asomo, porque no hay representación. Pero es que ya ni siquiera Estado de Derecho, porque ya se está diciendo que va a la mujer y gal, la Tribunal Suprema, lo que quiera, que nosotros haremos exactamente lo que nos paleta. De hecho, en este mismo artículo, Omnium Cultural, que es la asociación independentista, cuyo alguno de sus miembros, pues con esto del tema del delito de secesión, pues ha pisado el soto del real, decía que instó a las instituciones catalanas a agotar las vías para blindar el modelo educativo en Cataluña, blindar, a lo mejor hay que llevar la taqueta también, como luego veremos de Cádiz, y si hace falta desobedecerla. Bueno, pues ya lo del Estado de Derecho ya sabemos aquí que es lo que hay. Diciendo, y ojo al dato de esta cuestión, que esta nueva introvisión injustificable de los tribunales es un ataque intolerable que rompe el consenso en torno a un modelo de éxito como es el de la escuela catalana. Bueno, no hay nada más alejado al consenso político por ser de la costumbre, que es el uso del idioma. Porque el uso del idioma, el consenso debe ser social, social, no impuesto a través de leyes y normas, porque el consenso social del idioma es el destinado a entenderse. Y ya está, a entenderse, ese es el consenso social. Entonces, ¿por qué se dice que se rompe el consenso? Será el consenso político, que como sabemos es un auténtico desastre. Es el acuerdo para repartir sus cuotas de poder. Y en este caso, cuotas de poder con la clara finalidad de influir en la sociedad, de cambiar costumbres de manera artificiosa. Y eso es lo más alejado posible del consenso social. Entonces, bueno, yo es lo que veo aquí, que hablando de lengua, hablando de idioma, es fundamental analizar esta noticia con ese criterio del uso también del idioma que se hace y de los términos, empezando por el golpe mortal que supone a la inversión lingüística que diga un tribunal que se hable el 25% y terminando por la invocación del consenso de los políticos catalanes, de los reyes de taifas de Cataluña, para defender su postura, una postura de imposición política en las escuelas y de dominio, que es al fin y al cabo de lo que se trata todo esto. A mí hay dos cosas que has dicho que me han llamado mucho la atención. Una es la primera y otra es la última. La primera que has dicho y a la que te has referido con el tema de la expresión golpe mortal, es precisamente, haciendo una correlación entre el uso de esa expresión superlativa con una realidad inexistente, yo incluso haría una comparación también política, no solo en el uso del lenguaje, sino que eso se expresa políticamente en que el sistema, o mejor dicho, régimen político de la partidocracia, con esta manera de trasladar proporcionalmente una serie de papeletas que se han metido en la urna a unos supuestos representantes que son administradores de los partidos que están en el poder, gracias a este sistema del horror que seguimos sosteniendo décadas después de las guerras mundiales, es como una lupa que amplifica una serie de problemas inexistentes en la sociedad y les pone como con esa expresión superlativa golpe mortal a una cosa que ni por asomo tiene ese tamaño, esa importancia y que si tuviéramos un sistema realmente representativo que tuviera una conexión más directa con la sociedad civil se verían de verdad de verdad, pues son los problemas en España en general cuando vemos la prensa y este es uno de los problemas gravísimos, ¿no? que por lo visto tenemos los españoles en Cataluña es el tema del lenguaje, hay un problemón tremendo ¿qué problema? yo hablo con catalanes hablo con españoles de todo pelaje y no hay problema solamente te ponen problema cuando efectivamente los colegios obligan a hacer una cosa que en principio no quieres hacer entonces ya por si es risible el porcentaje de que en un país como España con una riqueza cultural que como es la lingüística del idioma español se tenga que obligar por favor un 25% hablar por lo menos un 25% de español ya es ridículo y lo otro que me había llamado la atención precisamente tiene que ver con esto que estoy diciendo al final que es lo último que has dicho que es otra vez intentan desde la política imponer una obligación a la sociedad que se comunica y se maneja mediante un arbitrio consensual en la sociedad eso sí pero que no tiene nada que ver con la fuerza de la política y de los intereses políticos la lengua como tantas cosas de expresión cultural son manifestaciones libres que no son caóticas van evolucionando la lengua evoluciona sí pues con obras que marcan con expresiones con situaciones pero que es orgánico no es una cuestión que se pueda articular desde un punto de vista normativo más allá de lo que responde evidentemente a la academia pero que no que no deja de escuchar al habla la eterna equilibrio entre lengua y habla que es bueno caótico pero al mismo tiempo está vivo es lo que se llama vivo y que el consenso político obligue al consenso social es una aberración que yo desde mi punto de vista yo creo que al final va a acabar rompiendo porque al final este choque constante con la realidad que lo vemos constantemente pero esto como no cabe en cabeza humana como quieres obligar a hablar un idioma eso es eso es antinatural eso al final yo Pedro esto no es análisis esto es una sensación mía yo creo que al final por algún lado tiene que reventar porque esto es absurdo y al final bueno ha reventado en algunas ocasiones pero estas noticias por un lado son risibles y por otro lado son realmente horrorosas como manejan entre ellos una obligatoriedad porque esto es las escuelas intentan como tú decías antes forzar una orientación social pero yo creo que al final no sé si les sale bien de hecho muy bien no les está saliendo yo creo que de hecho están teniendo mucha más relevancia precisamente porque el sistema proporcional les da esa relevancia dentro de la sociedad pero una relevancia que en la realidad no tienen y eso es mi opinión en realidad dice que por ejemplo uno de los motivos que los políticos catalanes invocan la necesidad de sostener esta inmersión es que se está empezando a hablar de nuevo por los jóvenes más el español fuera fuera ¿por qué? porque es mucho más útil que hablar el catalán entonces frente a esa realidad social se intenta imponer un dirigismo una ingeniería social que es lo que hay lo único que yo sí que creo que sin embargo sí les está dando cierto resultado porque utilizar la lengua como un como un ariete o como un arma arrojadiza frente al contrario sirve para modelar las mentes desde pequeños ya no sólo en la lengua que la lengua es por ejemplo en este sistema autonómico que tenemos en el que las bases de competencias han sido constantes para conseguir la deseable estabilidad de gobierno por el sistema propio funcionamiento del sistema proporcional porque tienen que pactar y ese sistema proporcional provoca que sean indispensables contar con los partidos nacionalistas y darles un poder que no se corresponde con la realidad de su fuerza social pero que de esta manera se amplifica es entregarles la educación por ejemplo y modelar mentes modelar mentes desde que son pequeñas porque esto lo hizo muy bien Jordi Puyol Jordi Puyol los frutos de Jordi Puyol son los que se están recogiendo ahora y entonces si a un niño pequeño le estás metiendo desde la cabeza el nacionalismo y asociando la lengua a ese nacionalismo pues termina pasando lo que ocurre aquí entonces yo creo que la cuestión en el juego político que al final es la lucha por el poder el idioma la cuestión del idioma en el caso del nacionalismo catalán es causa velito tal y absoluta porque lo ligan de una manera total de tal manera que identifican ese sentimiento separatista a una realidad lingüística inexistente y que pretenden crear de manera artificial y consolidarla de manera artificial y bueno y que quien piense que porque se diga que en las escuelas que ya se ha dicho que no se va a obedecer esa orden judicial se va a hablar un 25% español que es una victoria absoluta pues yo creo que está muy pero que muy equivocado si no desde luego que es un arma que se emplea desde la política para forzar si no a realmente un pensamiento autónomo y crítico si a adeptos y por supuesto gente que se le ha ido la cabeza o sea realmente gente que cree que vive en otro país o en otro universo en el que están siendo oprimidos en el que el catalán no sé que es el catalán que relevancia tiene el catalán desde un punto de vista mundial en comparación con el español desde un punto de vista objetivo por eso digo yo que yo sí en este aspecto soy optimista en cuanto a que la realidad al final se impone claro a los niños igual que a todos los infantes y chavales en edad escolar se les repite y se les machaca que vivimos en una democracia que votamos a representantes y después te los ves con 30 40 50 años diciendo que vivimos en una democracia porque a mí lo que me han enseñado desde el colegio son a ver el adoctrinamiento funciona en ese aspecto o sea la gente acaba repitiendo una cosa que no ha analizado críticamente desde un punto de vista formal las relaciones de poder y demás en el lenguaje también es un tema sensible y es verdad que es casus belli como tú dices porque es tiene aparejado los sentimientos están aparejados las relaciones familiares hay frustraciones y enfrentamientos graves sociales por culpa de este empuje nacionalista desde el Estado en fin fíjate una cosa una cosa que es muy importante que yo creo que es muy importante y hay que darse cuenta cuando estas cosas culturales del nacionalismo separatista se hacen más fuertes y se esgrimen con mayor con mayor fuerza cuando menos es necesario cuando menos reprimidas son estas manifestaciones culturales y están más callados cuando es más necesario reivindicarlo por ejemplo en España cuando el Estado franquista desde luego hacía una opresión y represión de la utilización de las lenguas autóctonas es cuando más callados estaban sin embargo ahora cuando el Estado es débil y cuando hay más permisividad o digamos incluso quiero decir permisividad al uso político por la oligarquía periférica de esto del idioma sin ir más lejos es cuando más atacan precisamente o cuando menos necesario es hacer esas reivindicaciones es cuando más gallitos se ponen es concretamente o se hacen las víctimas o se hacen las víctimas de hecho piensan que están siendo atacados y demás no vamos si es verdad es una paradoja yo la paradoja esa la intento explicar desde un punto de vista del sistema proporcional es decir evidentemente en una dictadura no hay mucho que explicar es fácil es más sencillo a la hora de analizar políticamente desde el punto de vista interno lo que pasa es que ahora también es fácil lo que pasa es que es el mismo análisis pero multiplicado por todos los estamentos pero claro para mí es esencial el hecho de la lupa lo que tú has dicho del golpe mortal este este uso exagerado del lenguaje como diciendo qué barbaridad ese tipo de discursos que como cuando se habla de que Franco sigue vivo pero pero hay problemas como el de la luz que desaparece o sea el de pagar la electricidad y el de pagar o sea hay una serie de problemas de los que en la agenda política y mediática no se quiere hablar porque no quiere que haya revuelta social la paz social ahora eso sí problemas inexistentes que no le afectan para nada a la sociedad como puede ser pues eso Franco que aquí le afecta a Franco por ejemplo hoy día en la vida de hoy día a una persona normal y corriente que tiene todos los días que levantarse por la mañana a trabajar cuando todos son herederos de Franco además cuando exactamente no la cuestión además claro es la paradoja dentro de la paradoja es que precisamente cuando los que hablan de Franco y están en las tribunas están ahí precisamente por una ley que viene directamente del régimen franquista o sea que si si hay alguien verdaderamente heredero del franquismo son los diputados y partidos que están ahora mismo instalados en el estado o sea que y nosotros que no tenemos nada que ver y que hemos nacido y que yo de hecho no he conocido nada de Franco y que no tengo nada que ver con la política y que yo he vivido mi vida completamente al margen yo de franquista no tengo nada ahora tú que estás ahí en la política me refiero al político evidentemente tú eres heredero de un régimen franquista porque no ha habido ruptura entre lo que pasó con Franco y donde estás tú sentado eso es es un régimen de la ley a la ley como dijo todos los cuatro Fernández Miranda y aquí es donde estamos y son los problemas que tenemos hoy en día en una partidocracia que amplifica unos problemas que no son problemas que no y perdemos como he escuchado alguno decir que perdemos en rozamiento interno una serie de historias que no que no ayudan a en general a producir todo tipo de riqueza y que un país como España tan diverso rico y con tanto potencial se quede estancado y con tantos problemas de inseguridad jurídica económica en fin pero es que es que nos entretenemos en estas cosas que son ridículas porque les interesa a los políticos porque son evidentemente marcas de poder al final esto se transmite evidentemente en repartirse dinero en repartirse partidas económicas para esto o nombrar a ciertas personas que van a estar pero vamos la guerra lingüística es una guerra que al final lamentable es que atañe a sentimientos y sí que es verdad que puede generar enfrentamientos sociales como lo ha habido lamentablemente bueno pues nos hemos dedicado mucho a esta noticia por el tiempo que tenemos porque la verdad es que es interesante y es en fin candente pero bueno teníamos también otra noticia que habíamos preparado no vamos a desaprovechar la ocasión de por lo menos analizarla más que nada para que se extraer ideas tenemos una noticia que la hemos escogido del diario larrioja.com y habla de esta reunión que ha habido de diferentes presidentes autonómicos que no son los de Madrid o los de Barcelona de las grandes autonomías o de las más digamos con más dinero y pues sobre esta reunión que se ha llamado Foro Santiago con el subtítulo atención camino de consenso titula este diario evidentemente es el diario de la Rioja se centra en temas de la Rioja pero bueno Andreu destaca el valor del consenso y las ganas de construir en el Foro Santiago la presidenta critica la por decirlo suave vehemencia cita textualmente de Revilla al introducir el tema del lobo en el encuentro de Galicia vamos a explicar esto un poquito resulta si bueno lo vamos a explicar leyendo la noticia básicamente dice que dos horas de encuentro y los presidentes de ocho comunidades entre ellas la Rioja han rubricado una declaración institucional con 35 puntos por posiciones comunes en materia de financiación económica y despoblación y un punto de desencuentro a cuenta del lobo ese momento el momento de fricción se ha vivido cuando el presidente de Cantabria Miguel Ángel Revilla ha tratado de introducir en el documento final una solicitud para que el gobierno de España revierta la prohibición de cazar lobos y evitar así los daños en las explotaciones ganaderas y la propuesta se ha topado con la oposición frontal del presidente de Extremadura Guillermo Fernández Vara y de la presidenta de la Rioja Concha Andreu que se ha alineado con la postura del ministerio bien esto es una tontería vamos a una tontería en principio es una nimiedad el tema de la caza de la caza del lobo pero tenemos que tener en cuenta bueno muchas cosas yo primero lo que quiero sobre todo es el tema de las dos ideas que transmite el titular el valor del consenso y las ganas de construir estas son unas expresiones tan fascistas aplicadas a la política que a mi siempre me descacharran pero será porque ya bueno con don Antonio ya aprendí a aborrecer este tipo de palabras en política que tiene de problemático el consenso Pedro explícanos aparte de que el consenso sea la antipolítica cuando se habla consenso hay que echarse las manos al bolsillo esto es lo primero que hay que hacer porque frase de Ortega y Gasset por cierto si fíjate con 35 puntos no se pone de acuerdo con no se que del lobo pero para la financiación autonómica si es que hay consenso esto todo todo o sea y lo de ganas de construir al foro Santiago pues el que yo sepa la catedral de Santiago ya está construida hace mucho tiempo si quieren construir algo que van a construir bueno ahí está la visión esta orteguiana del proyecto que es una idea de Renan como si la nación fuera algo que se pudiera dependiera de la voluntad al fin y al cabo la voluntad que en este caso para repartirse el poder para la financiación autonómica y la tontería del lobo pues se convierte en una anécdota que destaca pues ante la uniformidad de todo lo que hay ahí efectivamente date cuenta que habla de que dice que es necesario un consenso entre presidentes claro entre presidentes y que tiene por objeto poner en el centro al ciudadano o sea esto lo del despotismo ilustrado era una broma porque por lo menos aquel era ilustrado o sea lo de la oligarquía en realidad esto ni siquiera es una oligarquía también lo decía don Antonio porque entonces la división social se correspondería a la división de la oligarquía pero aquí estamos viendo con esta expresión de que es necesario un consenso entre presidentes que tiene por objeto poder en el centro de los ciudadanos la ratificación que ni siquiera la división de la oligarquía de los partidos se corresponde con la división social no es un auténtico horror un horror el ciudadano que es es una cosa que se pone en el centro en un lado o en el otro mientras ocho señores se reúnen en Galicia a hablar de sus cosas y a repartirse los dineros ¿no? es una cosa realmente lamentable bochornosa y creo que un botón de muestra de toda la miseria que afecta a la clase política española de hecho de hecho precisamente lo que no dice el titular que lo destaca con una expresión muy graciosa la periodista Carmen Nebot que es la que redacta esta noticia dice salvo este choque el resto del encuentro a juzgar por las declaraciones ha sido miel sobre sobre hojuelas es decir en lo que tú estabas diciendo que es el consenso repartirse dinero y hacemos otra vez más una amplificación superlativa de un problema pequeño como para que parezca que estamos debatiendo y que nos enfrentamos el teatro de que hay opiniones diferentes y que ha sido duro y que ha habido problemas ¿no? porque claro el lobo no veas es un problemón la cuestión que no digo que no sea un problema evidentemente para los ganaderos para muchos ganaderos será un problema pero lo que sí de lo que no se habla es que precisamente no hay ningún problema en repartirse el dinero ninguno ese ese es el consenso y no se trata como siempre tiene que haber por supuesto disenso y enfrentamientos entre las diferentes necesidades de los de las regiones es que cuando hay un consenso tú piensas que alguien se ha repartido algo porque no se ha luchado por algo que seguro que a uno le interesaba y a otro no le interesaba y eso no es un acuerdo eso en política que es una lucha por el poder tiene que necesariamente ganarse por una votación o sea yo no me tengo que poner de acuerdo contigo en mis opiniones o lo que me viene bien a mi región has ganado tú porque por la fuerza de tus votos y de la manera de convencer se ha impuesto tu postura y yo como soy demócrata respeto que ha ganado la mayoría esto que es una locura lo que estoy diciendo ahora mismo que puede sonar hasta hoy día incluso facha de que gane la mayoría es la democracia y es las decisiones que se toman de esta manera que evita evidentemente por un lado que la oligarquía se lo reparta bien calentito que es lo que tenemos hoy en día y por supuesto que no nos matemos es una manera de tomar decisiones pero bueno es el detalle de los problemas y los enfrentamientos entre los presidentes autonómicos que mira cómo se lo solucionan enfrentamientos y terminamos por hoy con esta noticia Pedro enfrentamientos que hemos visto lamentablemente en Cádiz con el tema de la huelga del metal que leemos en el mundo leemos en el mundo bueno he escogido una noticia que más o menos intenta explicar dice el titular por qué la huelga del metal en Cádiz dura ya 10 días y podrían ser aún más la revisión del IPC las nóminas y la duración del convenio son los grandes escollos en la negociación entre la patronal y los sindicatos que vuelven a reunirse hoy miércoles en Sevilla bien ¿qué ha pasado? que ha habido enfrentamientos hay un problema con el tema del IPC en las nóminas y los pagos de los trabajadores y hay un enfrentamiento en las calles bastante bueno fuerte más que nada por el mobiliario público que se ha destrozado los cortes de carretera y ha habido represión policial para poner orden en las calles ¿y quién ha sido el que ha puesto orden en las calles? Pedro ni más ni menos que el ministro del interior pero ¿quién es el ministro del interior aparte de ser ministro del interior? también es un diputado y adivina adivinanza de qué circunscripción es diputado el señor Grande Barlasta efectivamente de la talcita de plata de Cádiz de Cádiz o sea aquí tenemos el dos en uno ¿no? o sea no hay separación de poderes así queda claro en tanto que un diputado es a la vez ministro del interior y además no hay representación y lo vemos como es posible que el señor diputado por Cádiz sea el ministro del interior el que le cera a las manifestaciones y en el que a su vez se mantenga al margen de una situación social que en su propia circunscripción pues está causando tan graves disturbios como los que están pasando porque al fin y al cabo el tema social eso es inherente a la propia existencia de de las relaciones laborales eso es evidente y siempre va a haber conflictos y los empresarios y los trabajadores ahora el cauce de lo político de su solución queda en evidencia en la partidocracia cuando nos damos cuenta de cosas tan curiosas como quien debiera ser una persona clave para tomar partido o resolverlo no puede hacerlo porque además es el ministro del interior que es el diputado de esa circunscripción y además todo esto aderezado con unas asociaciones empresariales que son estatales porque están subvencionadas por el Estado y por unos sindicatos que también son estatales porque también perdieron del Estado oye hemos perdido mezclas todas estas circunstancias mezclas todas estas circunstancias las metes en un bol y las agitas pues tienes lo que tienes ahora mismo en Cali y que la huelga del metal como dice el titular acertadamente dura ya días y podrán durar más pero como no van a durar aún si lo raro es que no haya un desastre realmente con todo esto esto es como el que va conduciendo y dice bastante pocos accidentes hay pues si es que viendo los ingredientes políticos que integran toda esta situación o que o que o que confluyen aquí desde luego que es una una bomba de relojería naturalmente lo que está pasando luego la ministra de trabajo llamando al señor diputado por Cádiz que a la vez es ministro del interior y diciéndole que oye que has puesto una tanqueta ahí quítala inmediatamente dentro del mismo gobierno pero esto que es tenemos todo todo todos los ingredientes falso parlamentarismo porque no lo es porque es una oligarquía de partido falta de separación de poderes en consecuencia sindicatos estatales asociaciones empresariales igualmente optada por es la tormenta perfecta que se ha desatado entonces esto se indignará quien no sepa las causas pero nosotros no nos podemos indignar porque las conocemos y las sabemos y son las que estamos diciendo en este momento es verdad yo intento meter a veces en la cabeza de una persona que no conoce lo que es la democracia y las relaciones de poder y realmente lo tiene que pasar mal porque claro tiene una reivindicación hasta cierto legítima de decir oye yo quiero luchar por mis nóminas quiero luchar por este y se da cuenta y cree que el sindicato le está defendiendo cree que el diputado o los diputados que están en el congreso son sus representantes cree que el ministerio tiene que responder ante la demanda de la sociedad cree que la patronal es una entidad independiente que está apoyada por los empresarios que defiende a los empresarios o sea el empresario también cree que la patronal está velando por los intereses de los empresarios o sea todo el mundo y cuando se dan cuenta de que no es así y dice pero esto como es la gente tiene que estar volándole la cabeza a mí no a mí me resulta lo normal claro es el batiburrillo que acabo de describir muy bien el ciudadano lo que pasa es que me da lástima hasta cierto punto lástima porque ya con tantos años hablando de estos temas y que la gente ya no sepa no se dé cuenta de que en qué carajal con perdón de la expresión estamos metidos pues hasta cierto punto ya dices pero tú no te has dado cuenta ya hijo mío que no te van a defender y entonces es una pena lo siento mucho por los trabajadores de Cádiz y demás porque no van a salir perdiendo y esto va a acabar dice 10 días y no se sabe cuántos días durarán hasta que ellos hasta que se cansen de que llega un tema físico que ya llega un momento en que se cansan de la huelga y ya les convencen desde los sindicatos le pasan la mano por el lomo a los líderes digamos de las revueltas y les dicen mira ya parar esto porque ya hemos llegado a un acuerdo entre nosotros porque somos nosotros el UGT somos nosotros PSOE somos nosotros todos somos nosotros así que tienen que llegar a un acuerdo entre ellos mismos están todos en el mismo equipo y los ciudadanos lamentablemente estamos fuera en fin es lamentable pero es gracioso que el diputado por Cádiz esté mandando las tanquetas allí en Cádiz y nada bueno es un ejemplo muy simpático pero al mismo tiempo tétrico de la situación muy ilustrativo efectivamente de lo que pasa cuando cuando todo se mezcla y todo está en el estado en fin pues nada Pedro me alegro ya te digo de que podamos haber tocado estas tres noticias que se nos ha hecho hoy un poquito más largo el programa pero bueno yo creo que que ha dado para poder darle una sí yo creo que me hace la pena y nada despido despido ya aquí este encuentro este coloquio hasta la próxima vez que nos veamos y nada pues un saludo muy afectuoso y nada les emplazo a todos los demás a que nos vean aquí en estos coloquios que yo creo que pueden orientar y aparte de analizar la prensa por encima repasamos unos conceptos que yo creo que son muy interesantes un saludo Pedro y nos vemos hasta la próxima vez un placer como siempre un saludo un saludo Gracias por ver el video.